¿Cómo preocupante calificó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda, la situación de inseguridad en Michoacán, tras el hallazgo de siete hombres sin vida en Uruapan? Al dar su mensaje este domingo de Ramos en una misa en Catedral de Morelia, el líder de la iglesia en la entidad mencionó que sin conciencia de la sociedad sobre los problemas de inseguridad, ni el ejército mexicano en las calles ni miles de cárceles detendrán la escalada de violencia. Es preocupante, hay mucha gente que sufre a causa de las amenazas, de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos que son terribles y que realmente nos deben mover a todos a cambiar algo en nuestra propia vida. Por más que haya ejército, por más que haya cárceles, si no hay conciencia, pues nada puede realmente componer las cosas. Suárez Cinda se mostró preocupado también por el hecho de que a dos días de que se cumplan tres meses por la desaparición del sacerdote Santiago Álvarez Figueroa de la diócesis de Zamora, aún no hay noticias de su paradero. El padre pertenece al clero de Zamora y hasta ahora el señor obispo dice que no ha habido ninguna noticia, tristemente se vive. Su familia sobre todo, pues era una pena muy grande, ¿verdad? Los líderes religiosos piden el regreso con vida del padre recién ordenado, aunque temen su muerte, pues nunca se pidió rescate, ni se han tenido noticias de la investigación judicial. Un sospecho, temo que no esté vivo, porque ya hubiera habido alguna señal, ¿verdad? Pero es muy triste, una angustia muy grande para su madre, sus hermanos, para el obispo de Zamora, que pues reclama con toda justicia que se investigue y se aclare el motivo de la desaparición de un hombre limpio. Monseñor Suárez Inda participó junto a sus tres obispos auxiliares en la bendición de las palmas en una celebración donde llamó a los fieles a un arrepentimiento sincero para acercarse a Dios.